¡Heyo guys! ¡Hola que tal! ¿Cómo están? Bienvenidos, el día de hoy estamos de vuelta en el canal Y por bueno, el día de hoy no quiero hacer un video tan largo, quisiera hacer un video exclusivo solamente para el día de hoy Ya que este video, pues quisiera que lo vieran durante todo el día, todas las personas que van a entrar a ver este video Quisiera que lo vieran durante todo el día, ¿y sobre qué ocupas mi ayuda? Bueno, pues obviamente que en el video lo estarán viendo, necesito tu ayuda o algo así, algo parecido Estarán viendo ahí, la verdad es que he estado pensando y tenía en la mente hacer una serie de mods de GTA V No sé si los hayan visto en canales, en otros canales como el de Nexus o el de otros canales Que pues la verdad es que suben puro contenido de mods, yo no pienso subir puro contenido de mods Pero también pienso subir este contenido de mods extra oficial, o sea, dos videos de mods a la semana o tres a la semana Ya será cuestión de cómo nos organicemos, pero bueno, quisiera dejar esto en claro Quisiera ver qué opinan acerca de esto, quisiera ver si sí les interesan los suscriptores Ya que al fin y al cabo los suscriptores pues son obviamente los que ven esos videos De fondo les estaré dejando un video para que vean cómo juego con los mods Pero bueno, hasta aquí el video, es un video bastante cortito Dejar aquí en los comentarios cuál es su opinión Si creen que, si dicen, no gallos, no, no subas nada de eso Pues ponlo aquí en los comentarios, si quieres que suba pues déjalo aquí en los comentarios La verdad es que yo me he notado bastante, bastante gente que le gustan los mods de GTA V Así que pues bueno, la verdad es que tengo una nueva gráfica y pues para aprovechar el tiempo Subir unos mods de GTA V en PC, ok? Así que pues bueno chicos, vamos a ver si podemos reventar el like Si ya sabes dejar aquí en los comentarios qué opinas acerca de esta decisión Y pues bueno, así que sin más que decir, yo soy su amigo Gallos Gamers Y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima chicos Guau, guau, adiós